Música Muy buenas las lindiritas En el video de hoy os voy a decir por que estuve en la cima Pues resulta que yo editaba con este móvil Que tiene la pantalla cascara No, lo siguiente A ver, está bien Lo tuvimos que reiniciar por algo A quien se le ocurre dejar el móvil en un charco de agua A ver, era pequeño porque estaba encima de la caseta del perro y había llovido Y pues yo lo dejé para llamar para una cosa Y pues se me olvidó que estaba roto por aquí Porque se le soltaba el botoncito de aquí Y pues se le metió por ahí, el agua Así que lo tuvimos que desmontar y se pudo Lo tuvimos que reiniciar y perdí todo Luego pues se pudo encender y todo Y pues así aquí todo Tuve mis cuentas y eso Porque no se había dado contra enseñar Pero resulta que como no teníamos botoncito Teníamos que hacerlo con palillos Y era difícil Se reventó el botón y había que encenderle con un enchufe así de cargador Y al final pues le apagué yo sin querer sacándole la batería Y ya Luego mi madre tenía un móvil Que era igualito al este Pero negro O sea, este Se verá No sé Yo lo hago Pues espero Ahora grabo con ese y tengo otro Pues de muestra Pues ya Y bueno Hago este vídeo también Porque si no subo vídeos estos días Porque estamos a A 8 de abril Además justamente Fue ya de abril 10 dólares Pero no sabéis Si no subiré estos días Es que Porque Creo que el 10 O el 11 Tengo un campeonato de Dust Bowl Y no podré subir En Semana Santa No sé si podré No sé si queréis Si queréis decir Qué vais a hacer Contarnos un poco la vida En los comentarios A ver Tengo el Dust Bowl Esos dos días Y me pierdo clase Y pues Luego viene la Semana Santa Y ya ve que lo hacemos Todo Y luego Pues También Lo del móvil Me va a costar mucho editar Los vídeos Porque he tenido que volver a empezar Y he descargado todas las aplicaciones Y pues Perfecto Ah y bueno Os quiero felicitar Que ya somos nuevos suscriptores Y pues a ver Si llegamos a los títulos Que solo queda un suscriptor Ya llevo ya Con esta cuenta Un mes Es que Pues no salen activas No ganan suscriptores Pero bueno Y ahora Ahora mismo voy a subir un edit Porque Instagram no me deja ¿Vale? Espero que os guste el edit Que voy a subir ahora Que es de Rubio Sí, sí Fanática No soy fanática La verdad No veo sus vídeos Sé que se tiñó el pelo de rosa ¿Me quedaba bien? Bueno No Bueno Espero que os guste Adiós